No permitas que las circunstancias, la adversidad, te roben el gozo, la alegría de disfrutar de la hermosa creación del Señor Eterno. Todo lo que Él ha creado lo ha hecho pensando en ti. Aleluya, ¿puedes imaginar? Todo lo que Él creó lo hizo pensando en ti. Te ama, su amor es inagotable para ti. No tiene medida. Su amor es incondicional, es perfecto. Ahí donde estás amada, alégrate, regocija, te canta, da gracia porque hay una victoria total, sobrenatural para tu vida. Es una victoria total, es el tiempo donde tú con tus ojos ves la manifestación de la gloria del Creador de los cielos y la tierra en tu vida. Alégrate, regocijate, recuerda siempre en la presencia del Señor vas a tener continua plenitud de gozo.